A veces pensamos que salvar vidas es una tarea solo para los más valientes. Sin embargo, muchos de nosotros podemos sentirnos héroes siendo donantes voluntarios de sangre. La donación de sangre es uno de los actos más generosos que existen. Un donante de sangre puede salvar tres o más vidas con cada donación y ayudar a mejorar la salud de varios pacientes. En algún momento de su vida, nueve de cada diez personas necesitarán de la donación de sangre para ellos, para un familiar o para un amigo. Donar sangre es dar unos minutos de tu tiempo y para quien la necesita representa toda la vida. Pueden donar sangre todas las personas de 16 a 65 años con buen estado de salud y los menores de 18 con autorización de los padres. Donar sangre es hacer bien y hacerse bien. Porque cuando donas sangre, te realizas un chequeo de tus condiciones físicas y tenés una entrevista médica confidencial para asegurar que como donante cumplas con todos los requisitos. Así, la donación no es un riesgo para vos ni para el que la reciba. Por eso, con la donación es imposible contagiarse enfermedades. La sangre no se puede fabricar y hay miles de personas que la necesitan todos los días. Incrementar el número de donantes voluntarios y donar sangre dos a tres veces por año es fundamental para salvar muchas vidas. Hagamos que la sangre espere al paciente y no el paciente a la sangre. Animate a donar sangre. Hoy por mí, mañana por vos. Bueno, como te lo dije, ahora ya nos hicimos la inmersión al banco de sangre y me encuentro con la licenciada María de Telles. María, ¿cómo está? Mucho gusto. Muy bien, muchas gracias. Buen día. Gracias por estar. Qué alegría, qué alegría que nos reciba. María Telles, usted coordina esta área de donación, pero quiero que hablemos especialmente de este espacio en donde encontramos, que se llama de aféresis. ¿Es así? De aféresis, sí, así es. Esta área de aféresis, ¿qué es? ¿Cómo le explicamos a la persona? La aféresis es un procedimiento en donde se remueve solo uno de los componentes que vamos a necesitar del donante. En este caso son las plaquetas, ¿verdad? Porque aquí en el hospital lo que más nos falta son plaquetas para los niños de onco, para los de hematología. Entonces tenemos estas máquinas en donde el donante se conecta a un descartable y extraemos solo las plaquetas. La máquina trabaja con una programación previa. Bueno, estaremos viendo algunas imágenes de la donación de sangre completa y también de las aféresis. Entonces, ya habíamos platicado con la licenciada Araceli al respecto, me decía, lo que más se necesita en este hospital son plaquetas, por las mismas condiciones en que los niños, niñas y adolescentes que están ingresados tienen. ¿Cada cuánto una persona puede venir a donar, en este caso, las plaquetas específicas? Fíjese que normalmente pueden donar una vez al mes, pero si la urgencia es tal, pueden donar a las 72 horas porque ya han recuperado el número total de plaquetas. Entonces, significa que hoy podría yo donar, qué bien. Bueno, así me parece. No tenía información sobre que cuando uno dona plaquetas es diferente al periodo que uno debe de esperar cuando dona sangre completa. Sí, porque ahí no se pierde sangre. Entonces, el que se tarda 120 días para madurar es el glóbulo rojo. Entonces, cuando se dona la bolsita, ahí sí se pierde el glóbulo rojo, pero con la donación de plaquetas no. Se extraen exclusivamente solo las plaquetas resuspendidas en un poquito de la parte líquida de la sangre, que es el plasma. Mire, qué excelente información la que nos está dando. Ahora hablemos. ¿Cuáles son las condiciones que una persona que viene a donar sangre o viene a donar plaquetas debe de tener antes de venir a la donación? Vaya, para empezar, tiene que ser una persona sana, entre las edades de 18 a 65 años, sea mujer o sea hombre. No tiene que estar desvelado, no tiene que estar tomando ningún tipo de medicamentos, excepto la medicina que se toma para la presión arterial, esa no está contraindicada, ¿verdad? Y tiene que tener un peso arriba de 110 libras. Su presión arterial debe de estar dentro de los rangos ya establecidos. ¿Controlada? Sí, igual nosotros aquí hacemos hemoglobina con un aparatito, tiene que estar dentro de los parámetros. Los requisitos son los mismos para los donantes tradicionales que tenemos allá, igual que para los diaféreces. Pero aquí aparte se les hace un hemograma para ver su recuento de plaquetas, porque para tener una cosecha buena, el donante debería andar arriba de 250 mil plaquetas. Excelente información. Hay muchas personas que tienen dudas en relación a, mire, yo tengo un tatuaje o yo padecí de hepatitis. ¿Cuál es el dato correcto que debe tener? Vaya, cuando la persona tiene tatuaje, tiene que venir a registrarse a nuestro banco de sangre. Entonces, después de un año de haberse registrado, ya puede venir con la certeza de que va a donar al menos que le saliera algo otra cosa, ¿verdad? Entonces, puede donar. ¿Y lo otro que me preguntó? Si ha padecido de hepatitis o alguna otra enfermedad, pero que actualmente no está activa, sino que tiene una historia de haber padecido. Vaya, cuando la persona padece de la hepatitis durante la infancia, antes de la adolescencia, digamos, puede donar, ¿verdad? Siempre puede donar, porque antes la gente solo decía, me dio hepatitis y a uno decía, no, no puede. Pero entonces, ahora sí pueden donar si han padecido la hepatitis durante la infancia. Y la otra situación era que antes, cuando se vacunaban contra la hepatitis, no podían, porque se hacía la vacuna con virus atenuados. Entonces, se corría el riesgo de que pudiera desarrollarla. Pero hoy las vacunas las hacen con ingeniería genética. Entonces, ya no está eso de que me vacunaron, no puedo. ¿Cómo no? Si puede. Ya lo escucharon, por favor, el donar sangre no requiere nada más que tú tomes la decisión de venir. La evaluación te la hacen aquí. Es más, hasta aquello de venir en ayunas y muriéndose, también. Eso se los quiero decir. Vamos a tomarlo a este tiempo. Vaya, antes la gente le decía que venga en ayunas, pero realmente se ha visto que eso no es cierto. Usted puede tomar un desayuno bajo en grasa, por ejemplo, un té, un cafecito, un pancito con frijoles. Lo que no debe de ingerir son pupusas, leche, chocolate, que tiene un alto contenido de grasa. Es bueno que usted venga con algo en su estómago, como dicen, porque a veces hoy está solo, pero hay unos días que tenemos súper llenos. Y la gente que va pasando por último, ya va pasando bien tarde. Y estar hasta las 11 de la mañana siento yo que no es posible estar sin comer. Por tanto, eliminamos aquel mito que hay que venir aguantándose el hambre y con más de 12 horas de ayuno. Nosotros aquí les aconsejamos temprano, pero la gente a veces viene con lo que le dicen allá afuera y le digo yo, háganos caso a nosotros, porque nosotros trabajamos en esto. O sea, no es necesario que esté en ayuno, ¿verdad? Mari, me encanta la información que nos ha dado. Precisamente esto es lo que requerimos para que tú que nos estás viendo te vengas, ya sea al Hospital de Niños Benjamin Bloom, al Hospital Rosales o a cualquier hospital de la red en este país, porque necesitamos de tu sangre. Recuerda, hay muchos productos que se obtienen de ella y hay niños, niñas, adolescentes, personas adultas, adultas mayores que requieren de ti. Hazlo voluntariamente, participemos de este Día del Donante de Sangre. ¿Un llamado? Sí, en el marco de la celebración del Día Mundial del Donante Voluntario Altruista, quiero hacer un llamado a la población para que seamos conscientes de que hay niños que necesitan sangre, plaquetas, plasma y que la sangre no se puede fabricar, solo la podemos producir nosotros los seres humanos. Entonces, Dios nos ha dado este don de poder donar. Quiero hacer un llamado a que se acerquen a los bancos de sangre, que hagan su respectiva donación. Si nunca lo han hecho, si tienen miedo, no importa. Aún con miedo, acérquense. Aquí estamos para atenderles. Bueno, continuamos con este espacio comercial. Es increíble este mensaje que acabamos de recibir. Les esperamos en todos los bancos de sangre de El Salvador. El Salvador ¡Gracias!